¿Pistones? ¿Pistones? Ok. Saludos a todos nuestros amigos. Ahí les van las cuantas canciones. Para que se diviertan, ¿verdad? Ok. Ahí va. Dices. 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 Año del 69, yo quisiera recordarles Que ha muerto Daniel del Fierro, la tragedia de Cantares Hay un terrible emboscada de unos falsos aruanales En un pueblito del norte, de tierras tamaolípecas Fue acribillado a manazos cuando iba en su cañoneta Hiriendo a Arón y a Ricardo con vanas de metralleta Ese rancho de la piedra, lugar que no vio nacer Se han aumentado los muertos y una tumba masculina Y una cruz acompañada ha recibido a Daniel Termina la dinastía, sus rivales han querido Si los hermanos del Fierro, a balas dos han caído La forma en que ellos murieron, jamás pasarán olvido Con rumbo a Sianas, Tamoros, buenas palomas, Norteña Anda a avisarles a todos, también al rancho la piedra Que ha muerto Daniel del Fierro, ya les canté su tragedia El corrido de Daniel del Fierro para todos aquellos amigos Saludos a Mexicali, Monterrey, Nuevo León, seguro que sí Para mi compadre Luis allá en Tijuana, Baja California Vamos compañero Vamos compañero Hay unos ojos que sin mi mirar Hacen que mi alma temble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos de mi historia Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con fregues Y yo les digo que mienten, mienten Y hasta la vida estaría por ti Hay quien pudiera mirarse en mi Dios Hay quien pudiera besarnos jamás No sano siempre Jesús de este Dios Ojos más bellos he visto yo Lejos de la gente adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me fui mi alma de tanto No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida No tengo vida, no tengo vida, no tengo vida Hay unos ojos Martínez Junior, el compositor, mi compadre, Karen McAllen. Saludos, compadre, danos canciones. Este es José, José Guadalupe Martínez, el hijo de mi compadre Lupe, nieto del Barragas, José Martínez del Barragas, el famoso, que andaba con mi compadre Ramón, que lo hablamos por muchos años. A toda la familia Martínez, ¿sí? Tres, mi hijo. Un bolerito. Ahí le va un bolerito, ¿eh? Saludos a San Diego, California, mi compadre Ramón Baca, de por allá de... Saludos a San Diego. Ah, ok. Saludos a San Diego. Tú fuiste lo más lindo de mi vida, me hiciste feliz, ¿para qué mirar yo? Te quiero como a nadie te herré, y tu recuerdo que en mi mente llevaré. Mis amigos, los que te conocieron, me dijeron que dijiste que dijera que no sufra más por ti. Que ya me olvide yo de ti, que en paz te dejé ya vivir, que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dije algún día, que solo quería tu felicidad. Sigues tú feliz con él, que ya no me interpondré, pero si acaso termina tu felicidad. Recuérdame y ven, ven a mí. Que ya me olvide yo de ti, que ya me olvide yo de ti. Que en paz te dejé ya vivir, que en paz te dejé ya vivir, que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dejé ya vivir, que ya con otro eres feliz. Y que recuerde que yo a ti te dije algún día, que solo quería tu felicidad. Sigues tú feliz con él, que ya no me interpondré. Pero si acaso termina tu felicidad. Recuérdame y ven, ven a mí. Recuérdame y ven. Recuérdame y ven a mí. Para los que quieran bailar, ahí les voy una polquita, mi melodía favorita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estoy tan lejos de ti. Y a pesar de la enorme distancia. Y a pesar de la enorme distancia. performing. Es. O sea. Te siento juntito a mí. Corazón. Corazón. Alba con alba. Alba. Música. Y siento en mi ser. Tus besos. No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Y aunque quieran o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y vuelvo a sentir tus besos Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Y vuelvo a sentir tus besos Y vuelvo a sentir tus besos Y vuelvo a sentir tus besos Gracias. Los hermanos de Goya, decía mi compadre Sergio. Los hermanos de Goya. Él les da otro corrido, amigos. Aquí les traigo el corrido, de la hacienda de la joya. Voy a cantar la tragedia, de los hermanos de Goya. Andando los dos tomando, Efraín, Iglesia, Vicente. Me gusta mucho tu esposa, y aunque lo sepa la gente. Dicen que le contestó, a Cristina no la nombres. Por algo así que se quiere, siempre se matan los hombres. Pero Efraín vuelve a insistirle, no quería que te enteraras. Porque Cristina fue mía, antes de que se casara. Dicen que sacó su escuadra, diciendo ahí está tu amada. Acribillándolo a tiros, allá por la madrugada. Cuando Efraín cayó en el sueño. También disparó a tiempo. Muriendo así por Cristina, dos hermanos al momento. Se mataron dos hermanos, acribillándose a tiros. Los hermanos al Los hermanos al a primer. Los hermanos. Comenzado a ir a vez en esta montilleurs. Por una Por una Me dice que su marido no la sabe acariciar Música Después que no la vestía no le hablaba de comer A mi no me gusta el chisme pero ella me lo contó Su marido ya no la hace por eso lo abandonó Música Voy a hacerle un abanico con plumas de un pavo real Su marido no le daba lo que yo le puedo dar Música Adiós Música 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 Quisiera ser como tú, sin sangre en las venas Vivir feliz como vives, llevando una vida Que todo el mundo te elogia, que todo el mundo te admira Pero da buena suerte, no es para mí, porque con toda mi alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme, sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Música Quisiera ser como tú, que ya nada te importa Música Y andar buscando el amor, con una y con otra Música Hacer feliz a la gente, con una mentira Música Y ser el amo del mundo, y ser el rey de la vida Pero la buena suerte, no es para mí, porque con toda mi alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme, sin respetar mi orgullo Música Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Música 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 Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón Música 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 Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Y así que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Ya extrañaba esa canción ¿Quién? Faustino Saludos para Faustino García Y toda la familia De García Sabroceo De Misión, Texas Saludos para Faustino Saludos para el gordo y la flaca también Saludos para Faustino Que hay un bolonito Que bonito Echua Te voy a dejar Ocho Rodríguez Que hay un bolonito De que hay un ‫ Empez lo que se encuentra Es un bolonito viejito de mi papá Ramón Que se llama Vete A ver si nos sale Vete No vuelvas a verme No quiero mirarte Tengo miedo de perderme Si te vuelvo a ver No vuelvas De tu amor Martirizante Aún sigues Pantitán En mi querer Vete Se muera conmigo Comprende mis pies Sé que eres mi condenante Que te vuelva a ver Llegas Muy tarde a buscarme Y ir a esta muerte Tú la mataste al dejarme Vete por favor ¿Para qué? No peces Es no dueve No peces No peces No peces Sí No peces Vete, se muera conmigo, comprende mi fe Bien sabes que es mi condena, vivir sin todo Llegas muy tarde a buscarme, vivir a esta puerta Tú la mataste al dejarme, vete por favor A lo mejor no notaron, le digo no me equivoqué, es que no me acuerdo Ya me estaba asustando, ya me estaba asustando Yo estoy teniendo caliente aquí Díganlo chica ¿Aseguro? Vamos a cantar Las Mañanitas a Nani, allá en California, en San Diego, ¿verdad? ¿Cuántos años cumple? 12 años, Nani Happy Birthday, mi hijita Aquí estaba un pedacito de Las Mañanitas ¡Qué linda está la mañana! Cuando vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la actividad del bautismo, cantaron los ruiseñores Y en la actividad del bautismo, cantaron los ruiseñores Levanten los ruiseñores Y en la actividad del bautismo, cantaron los ruiseñores ¿De dónde? ¿Para el papá de Dennis Sánchez? Ok, mi carnada, mi hermana. Saludos para Liz García, para el tocayo Mario García y su papá. ¿Cómo se llama el papá de ella? José. Saludos para el señor José Sánchez. Saludos de parte de Mario Marichalari, Ramiro Marichalari, mi hermano, de Lupe Martínez y de Alex Martínez. Unas pasaditas porque ya no me acuerdo. Los niños que se hallan primero. Ahora sí. El Oscar, los de Facebook. Mira. Una o dos más. Y le paramos porque yo ya no aguanto aquí parado. Se hubiera sentado, ¿verdad? Ah, ok Me sigo acordando de ti Aunque lejos me fui para olvidarte Hoy te escribo a ver cómo te encuentras Y saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar con estos rumos Ni he encontrado algo igual que se parezca Tengo miedo de amar como te he amado ¿Y para qué si aún no te he olvidado? Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió, no lejos que me fueras Donde quiera tus recuerdos llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza Si supieras cuántas cosas me atormentan Nada es bueno si no estás junto a mí No sirvió, no sirvió, no lejos que me fueras No sirvió, no lejos que me fueras Donde quiera tus recuerdos llevo en mí Me despido sin decirte para siempre Si contestas calmarás un poco mi alma Me ha tocado sufrir por tu cariño Sin tener recompensa ni esperanza No sirviu, no lejos que me quiera tu cariño Que se��록Barás un poco mi alma ¡Gracias! 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 Yo no sé si tú me quieres pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me puedes matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Si mi alma enamorada así te quiere más Dime si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Dime que no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!